... 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 Sin embargo, solo minutos después, dice esto de los Mara Salvatrucha, versión nacional. Ha caído en más de una contradicción. Jura y rejura que no tiene nada que ver con las serias acusaciones que pesan sobre ella. Se muestra sonriente frente a las cámaras y hasta saluda con ironía a los agentes que la capturaron. ¿Pero quién es para la policía? Candy Díaz Montenegro, nada menos que la única mujer integrante de la violenta pandilla, Los Mara Salvatrucha. Fue ella quien llevaba hasta ahora la batuta de la agrupación criminal, tras la detención de sus compañeros, acusados de al menos cinco asesinatos a sangre fría. ¿Tu nombre? Candy del Pilar Díaz Montenegro. ¿Cómo te dicen? Ah, gorda. ¿Qué no es? Gordo, nada más. Ah, gorda. ¿Y Candy? ¿Cómo que Candy? Candy es mi nombre, yo me llamo Candy del Pilar Díaz Montenegro. Ya, ¿sabes por qué estás acá, no? ¿Ah? ¿Sabes por qué estás acá, no? La jovencita que en su momento lucía cabellera larga y ahora fue encontrada con el cabello recortado, tenía también estos tatuajes propios de quienes son parte del temido grupo Los Mara. Sin embargo, y pese a que el Ministerio Público y la Policía la acusan, ella se negaba a colaborar con sus declaraciones. Yo no tengo nada que ver con ellos. Una. ¿Pero con quién? Si nadie te habla nada. Escúchame, yo sé por qué me estoy... ¿Con quién eres? Yo sé por qué me estoy... ¿Con quién eres? ¿Nadie te habla nada? Con la Mara Salvatrucha. Ah, ya. Yo por eso solamente les digo que no tengo nada que ver. Una. Ya. Dos. Sí he sido acompañante de ellos, pero como mujer, o sea, de acompañante en cama. He estado acompañada previas en cama. Ya. De su hogar yo no sé nada. ¿Pero tú es la que le consigue los fierros? ¿Pero tú es la que le pone los fierros? No, papi. Jamás. Eso. Yo no tengo ni idea de eso. Finalmente dijo ser estilista y que no traicionaría a quienes después reconoció como sus amigos e incluso los llamaba familia. Dios, son mi verdadera familia. ¿Por qué? Son mi verdadera familia. Son mis hermanos. ¿Pero por qué dices eso? ¿Te dan alimento? Son mi verdadera familia. ¿Cómo se me dio a decir esto? ¿Pero por qué? ¿Te dices que son mis hermanos? Son mis hermanos. Yo me dejé de ellos porque necesitaba alejarme. ¿Te hacían daño? No, nunca se andaba a nadie. Más adelante contó cómo es que ingresó al grupo. Para entrar a la pandilla tienen que asesinar. Yo no asesinado. Yo pasé por los 13. ¿Te pegan durante 13 minutos? Sí, señor. Ya, pero entonces perteneces. Entonces no te puedes desligar. ¿Perteneces? Sí, señor. ¿Vamos a todas las pruebas? ¿Ya no? Sí, pero no tengo nada tatuado. ¿Tienes que me perdiste la banda? Sí, por favor. Machona Candy, como la conocen, fue capturada por la policía hace unas horas en la urbanización 7 de agosto, muy cerca del barrio de Laquilla, en El Callao. Al momento de su captura también se encontró un paquete tipo tamal, en el cual tenía hierba de marihuana y 10quetes de pasta básica de cocaína. Todo el tiempo se mostró coquete y sonriente. No parece ser la cabecilla de una banda, pero al parecer hay pruebas que la delatan, incluso cuando estuvimos en su barrio del primer puerto, la reconocen como una jovencita o cualquier otra. Más allá de que ella fuera de este barrio, nosotros no podemos opinar, porque nosotros no hemos visto, no sabemos. O sea, mayor opinión, solamente de lo que se comportaba con nosotros, que no hemos tenido ningún problema con ella en ningún momento. Siento una persona muy educada. Sin embargo, ella frente a la policía, tras confesar que era parte del acusado, empezó a recordar sus principales lemas. La primera palabra, la segunda palabra, siempre lo van a los perdones. Nadie le damos un pece de segundo. Aguanta. Sí, espérame, si quieres. Igual me paro. No, pero párate, párate. ¿Cuál es el hermano maras? El primero, no cero, no cero, no cero. Sí. El segundo el hermano maras. Nunca traiciones a tu hermano. Nunca traiciones a tu hermano. Nunca traiciones a tu hermano. Si hablas, jamás hablas. En elante de nosotros. ¿Qué hablas? Todo lo que te llevas, te lo comerás. Traiciones. Nunca traiciones a tu hermano. Como quiera que sea, los tatuajes, su testimonio, el de sus amigos y sobre todo las pruebas que tiene la policía resultarán importantes para acusar, juzgar y de ser el caso, castigar a esta muchachita que no llega a los 20 y ya está metida en tremendos líos con la justicia.